Existen en la vida, como en la historia, grandes amores que son recordados durante muchos años. Son tan inolvidables porque quedan en el corazón de la gente. El verdadero amor se manifiesta entre los seres humanos, pero hay otros amores que nacen por la admiración en algo, como la naturaleza, la imaginación, la poesía, el narrado. Y es tan fuerte el sentimiento cuando vemos más allá de lo mortal, a lo que es inmenso. Sin embargo, también existen los amores que no son correspondidos, aquellos que se vuelven dolorosos e inolvidables, y pasan a ser como una aguja en el pecho que es imposible de sacar. Hoy hablaremos en este video sobre Eclitia, Eclitia, uno de los personajes más conocidos de la mitología griega. Su emocionante mito nos cuenta que ella era hija de los titánides primordiales de los océanos, océano y tetis. Eclitia, por lo tanto, era una océanide. Eclitia, pertenecía al grupo grande de las ninfas que presidían las fuentes de agua dulce o manantiales subterráneos que provenían de la tierra madre. Se relacionaban con las nubes de lluvia. Eclitia, Eclitia, coloca a Eclitia dentro de las 41 hijas mayores de esta familia, aunque según los relatos más reales, las océanides eran 3.000 diosas ninfas, y los hermanos de estas damas eran los Potamoi, dioses pequeños de los ríos. Sin embargo, en otra fuente menos conocida, cuenta que Eclitia era hija de Órcamo, rey griego y la ninfa Eurinome, siendo hermana de Leucotoe. Ovidio relata que Eclitia veía al dios del sol, Helios, todas las veces que podía. Lo contemplaba con su mirada, dejando que la esencia del sol iluminara su cuerpo. Entonces el dios una vez la vio y le correspondió, convirtiéndola en su amante. Aunque en otra versión dice que él nunca se fijó en ella. Sin embargo, en la versión que dije antes, después de un tiempo de amor y romance pasional, se cuenta que la diosa Afrodita estaba muy enojada y resentida con el dios Helios, porque él le había confesado a su exesposo, Efesto, la aventura que ella había tenido en secreto con Ares. Debido a esto, pidió a su hijo Eros que lo maldijera, y cobró así su venganza. Eros hizo que Helios cayera completamente enamorado de Leucotoe, hermana de la joven Clitia. Desde entonces, el amor por Clitia se había esfumado para siempre. En el narrado antiguo se dice esto. Helios, hijo de Hiperión, ¿de qué te sirven ahora la belleza, el brillo y la luz radiante? Ciertamente tú que haces arder con tus fuegos todos los países, ahora arduas con un fuego nuevo. Tú que deberías discernirlo todo, contempla a Leucotoe. Y tus ojos, que deberían estar fijos en toda la tierra, están fijos en una muchacha virgen. A veces te levantas demasiado temprano en el cielo del amanecer. A veces te hundes demasiado tarde en las olas. Pensando en ella, alarga las horas del invierno. A veces te desvaneces. El defecto de tu mente afecta tu luz y oscurecido aterroriza los corazones de los hombres. No es porque la sombra de la luna más cercana a la tierra te eclipsa que te desvaneces. Ese amor tuyo, el que determina tu aspecto, solo la amas a ella. Completamente enamorado, permaneció en el cielo, levantándose más temprano y ocultándose más tarde, solo para pasar más tiempo observándola, alargando los días de invierno. Se olvidó de todas sus amantes anteriores, incluidas Rodas, Climene, Perse y Clitia, quienes fueron sus amantes en el pasado, ahora estaban abandonadas por él y se sintieron traicionadas. Clitia quedó demasiado triste. La anguidecía por su amor y a pesar de que era ignorada, no podía dejar de verlo, no podía sacar la mirada del sol. Todos fueron olvidados y en su mente solo estaba Leucotoe, ardiendo como fuego dentro de su pecho. Helios, al no resistirse más, marchó a ver a Leucotoe en aquel palacio donde ella vivía y según algunas versiones, se disfrazó de Eurinome, su madre. Pasó a los oposentos de la joven y ahí despidió a los sirvientes para que después se revelase y la sedujo, aunque otros dicen que ellos se amaban y que tuvieron un hijo llamado Terzanon, pero otra versión narra que él forzó a la joven. Clitia, al enterarse de esto, se puso demasiado celosa porque amaba al sol más allá de toda medida. Enloquecida por la ira contra esa amante, publicó ampliamente la historia de la vergüenza, afirmando que su hermana había perdido el honor junto a los brazos de un hombre y a medida que se difundió, se aseguró de que su padre lo supiera. El rey Orkamo, al enterarse de esto, salió de manera bruta y completamente despiadado, buscó a su hija. Al encontrarla, la denigró y decidió castigarla terriblemente. La llevó hacia un lugar apartado de su palacio y ahí cabó una fosa. Metió a su hija en ella y mientras la cubría en la tierra, no le importaba cómo ésta extendía sus manos hacia el sol y gritaba que el dios la había seducido contra su voluntad. Su padre, sin embargo, la ignoró y enterró profundamente a la joven en la tierra y sobre ella amontonó un montículo de arena pesada. El orgulloso hijo de Iperión, al enterarse de eso, rápidamente dispersó con sus rayos la tierra y abrió un camino para que ella levantara la cabeza y pudiera respirar. Sin embargo, Leocotoe ya había fallecido. Entonces Helios la convirtió en un inciencio. Gritia tuvo la intención de recuperar a Helios quitándole su nuevo amor, pero aunque su amor podría ser una excusa para el dolor y el dolor puede pedir perdón a las palabras de celos, sus acciones solo hicieron que el corazón del dios se endureciera contra ella y ahora la evitó por completo. Gritia, evitando a las ninfas bajo el cielo abierto, en el suelo desnudo, con la cabeza descubierta de noche, se sentó despeinada y durante nueve largos días sin probar nunca comida ni bebida, alimentó su hambre con sus lágrimas y con el rocío, mirando a Helios y lamentando su partida, pero él nunca volvió a mirarla. Allí en el suelo se quedó, sin dejar de mirar el rostro brillante de su dios que cabalgaba, cabalgaba y giró la cabeza para verlo cruzar el cielo. Sus miembros se clavaron firmemente en el suelo, se extendió una paridez verdosa como parte de ella, se transformó en una planta sin sangre. Otra parte era rojo rubí y donde había estado su rostro se veía una flor como una violeta, es decir, un heliotropo. Como dicen los narradores antiguos, ella se transformó en una flor púrpura, el heliotropo, que significa giro del sol, también conocido como tur sole, porque crece en laderas rocosas y soleadas. Otro dato importante es que Orcomeno es también el nombre de una ciudad en Beosia, lo que implica que esta versión de la historia tuvo lugar allí en lugar de Persia. Plinio el Viejo escribió que He hablado más de una vez de la maravilla del heliotropo que gira con el sol incluso en un día nublado. De tal amor que le tiene a esa luminaria, de noche se cierra su flor azul como si estuviera en luto. En otro lado también existen algunas versiones modernas que conectan a Clite y su historia con Apolo, el dios del sol. En la representación Clite es dibujada como una mujer sin vestido y tiene la mirada puesta en el sol aunque cubre su rostro con las manos para aguantar el brillo. Las tradiciones modernas sustituyen el torniquete violeta por un girasol amarillo que según la sabiduría popular incorrecta gira en dirección del sol. La forma original francesa tournesol se refiere principalmente al girasol mientras que la forma inglesa tournesole se usa principalmente para el heliotropo. Sin embargo los girasoles son originarios de América del Norte y no se encontraron en la antigüedad ni en Grecia ni en Italia lo que hace imposible que los antiguos autores griegos y romanos los hubieran incluido en una lista eltiológica ya que los girasoles no formaban parte de su flora nativa y no habían conocido sobre ellos ni sus propiedades para el girasol. El girasol Eleanthus Anus y sus primeras descripciones por parte de los europeos fueron a partir del siglo XVII por lo cual no pudo ser esa planta descrita en la historia porque se desconocía la existencia del girasol. Se cree que algunas plantas que actualmente se les agrupa en los géneros Heliotropion y Heliatenum se les daba el nombre de Heliantes por la particularidad de sus flores de seguir el curso del sol en el cielo y creo que esta flor es la que hace referencia al sol mismo. También se ha observado que el propio Heliotropo plantea algunas dificultades para la identificación con la flor de Cidlithyr. El Heliotropion Avarsens que es la variante del color púrpura intenso tampoco es originario de Europa sino que proviene de América al igual que el girasol antes mencionado. Las variantes nativas del Heliotropio u otras flores llamadas Heliotropo también tienen el color equivocado ya sea blanco o amarillo cuando Ovidio lo describió como una violeta y plinio azul. Sin embargo ambos vivieron en el periodo pos-elenístico después de la conquista de Alejandro Magno y podría haber tenido conocimiento del Heliotropion y Dicon una variante que puede tener la corola violacea o azulada. Además incluso existe el Heliotropion europeo una variante originaria de Europa que normalmente es de color blanco y puede tener flores de color lila pálido. Si tienes alguna petición de algún mito fábula leyenda historia antigua o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando todas las peticiones. Esto es todo mis oyentes queridos llegamos al final de la mitología de Clitia espero que les haya gustado mucho este video pueden apoyar el canal suscribirse dejar un like comentar el video les agradezco de todo corazón sus apoyos siempre estoy leyendo los mensajes nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias.